Hoy vamos a celebrar el otoño en este vídeo otoñal y vengo a hablar de libros que de alguna manera nos van a servir para celebrar Mabón. Hola a todos mis queridos lectores divergentes, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de nuestro canal y hoy vengo muy otoñal porque vamos a disfrutar de este otoño que tenemos aquí ya. Yo soy Diana, esto es el libro divergente, así que ve a buscar una bebida caliente, sube el volumen, ponte cómoda y empezamos. Este es un book tag original del canal JL Burgallo y fui nominada por José Cruz de Descubriendo Libros con José Cruz. En Mabón se celebra ese cambio de estación, ese equinoccio y esa época en el año que a mí me encanta, que es la parte del año en la cual las noches se hacen más largas, los días se hacen más cortos, empiezan a entrar más horas de oscuridad y apetece un montón estar en casa mientras llueve fuera con una vela, una mantita, leyendo un buen libro. Y si puede ser un libro otoñal, de terror, de misterio o de suspense, mucho mejor. Y vamos ya con las premisas. Primera premisa, equinoccio, equilibrio entre la luz y la oscuridad. Un libro con luces y sombras. Aquí os traigo un libro que he leído este año, un libro de relatos de brujas, que es Más a Madre, de la editorial Dilatando Mentes. Este es un libro que tiene cuentos protagonizados por diversas mujeres, todas ellas brujas, y además tiene en relación unos y otros, es decir, algunos personajes de unos cuentos salen en otros más adelante, de manera que aunque sea un libro de relatos, llega a construir un mundo. Un mundo oscuro, un mundo de brujas, de magia, donde yo creo que hay oscuridad, hay penumbra, hay misterio, pero creo que también esconde mucha luz. A mí me encantó, me gustó muchísimo, y además creo que es un libro maravilloso para leer justamente en esta época. Segunda premisa, frutos de la tierra, ya que en esta época es la recogida de numerosos frutos secos y cereales. Nos piden un libro en el cual se dé vida a un planeta o se personifique un planeta. El libro que mejor se me ha ocurrido para esta premisa es Solaris, de Stanislav Lenin, en el cual seguimos a un grupo de investigadores que van a una estación espacial, a un planeta, en el cual se ha encontrado una forma de vida que de alguna manera es capaz de entrar en nuestra mente, en nuestros recuerdos, y de materializar de manera tangible aquellos anhelos, aquellos deseos y aquellos recuerdos más potentes y poderosos que hay en nuestro interior. Es un libro filosófico, es un libro reflexivo, es un libro que tiene una atmósfera misteriosa. Nos vemos atrapados un poco en la nostalgia del pasado. Como para mí el otoño es una época entrañable y también un poquito nostálgica, me parece también un libro ideal para leer en esta época. Solaris fue publicado por primera vez en 1961 y además de explorar una parte filosófica y una parte científica, nos habla de la propia existencia, de la consciencia y también de la soledad. A mí me gustó mucho, me mantuvo atrapada, pegada a las páginas y creo que os puede gustar mucho y creo además que es una lectura muy otoñal por el clima con el cual está envuelta. La tercera premisa nos habla de la caída de la hoja, algo muy típico en esta época y nos pide un libro al cual le sobren páginas. Os voy a hablar de tres libros a los cuales le sobran páginas. El primero de ellos es Cuentos de hadas, de Stephen King. Este libro lo leí en abril, me gustó muchísimo. Es una aventura muy al estilo Stephen King y es un cuento muy agradable, como siempre con personajes entrañables, pero tiene una parte en la cual da la sensación de que la trama no avanza y volvemos a vivir el mismo día ocurriendo prácticamente lo mismo una y otra vez, una y otra vez, presentando a distintos personajes en un viaje cuyo final no vemos llegar y cuyo final estamos deseando que llegue. Esta parte y también una parte en la cual nuestro protagonista queda atrapado y también se sucede en una serie de días en los cuales no pasa nada, tengo la sensación de que de estas 800 páginas podría haberse quedado en un maravilloso libro adictivo de 500. Otro de los libros al que creo que le sobran páginas es este que compré por casualidad en el Carrefour. Se titula Único Superviviente y está editado por Contraluz. Creo que está escrito por un booktuber que en la pandemia se dedicó a grabar una serie de vídeos de los cuales tenemos aquí los QRs para entrar a ellos y bueno, un chico que se despierta en un momento en el tiempo en un hospital y se encuentra con que no hay nadie en la tierra y nos va a ir jugando a dos tiempos y empieza a grabar vídeos. Es decir, la premisa es muy parecida a lo que en realidad le pasó al chico y tiene vídeos de las calles de Madrid desiertas durante la pandemia. ¿Cuál es el problema? El problema es que este libro creo que no está bien escrito creo que no sabía a dónde quería llegar el muchacho que lo escribió y con todo mi respeto leí bastante parte del libro parecía que iba a pasar algo y realmente páginas y páginas y páginas en las cuales no pasa nada. Un solo protagonista yendo por unas calles desiertas buscando comida, bebida y repitiendo un día tras otro lo mismo. Así que bueno, a mí me sobró el libro entero de hecho ni siquiera lo terminé lo tengo ahí abandonado forever. Y otro de los libros que este sí que os lo recomiendo y que además ya hable de él es El ángel de la ciudad de Eva García Saiz de Urturi y realmente lo he estado meditando y creo que toda la parte de la vida personal de Kraken nos está sobrando. Toda la parte del problema que tiene con su mujer y con su hija y su vida personal creo que realmente no aporta absolutamente nada a la historia y que realmente se podría quitar y el libro quedaría mucho más redondo. De todas maneras es un libro que os invito a leer por la ambientación en Venecia que tiene y porque comienza en una festividad de Halloween. Cuarta premisa La cuarta premisa nos habla de las festividades de octubre esas festividades en las cuales se celebraba la cosecha y nos pide un libro en el que haya fiesta o un libro gamberro. Yo no recuerdo ningún libro en el que haya una fiesta del cual me apetezca hablar. Así que he elegido un libro gamberro que he leído este año que me ha encantado y que creo que todavía no es recomendado suficiente. Estoy hablando de los asquerosos de Santiago Lodenzo en la cual seguimos a nuestro protagonista un chico joven desmotivado cínico dolorido de la vida sin mucho propósito al cual le sucede un evento y tiene que huir de la sociedad. En esta huida llega hasta un pueblo por ahí perdido de la España rural abandonada y se instala en una vieja casa en la que solamente encuentra una colección de libros. Entonces empieza a explorar esa soledad ese vacío existencial y ese encuentro con uno mismo. A mí es un libro que me ayudó a meditar que me ayudó a calmarme pero que además me hizo reír muchísimo porque tiene un lenguaje muy gamberro. Es un libro cínico y respetuoso en el cual nos reímos de todo nos reímos de nosotros mismos y creo que es muy divertido. Creo que por las descripciones de la naturaleza y de los campos que tiene y por esa sensación de soledad y de vacío pero que termina llenándose de pequeñas cosas creo que es un libro que merece muchísimo la pena y que además se puede leer en esta época muy a gusto. La quinta premisa nos habla de un mes sagrado ya que octubre y noviembre es una festividad que para las brujas y para toda la tradición wicana y pagana era muy sagrada porque había un cambio con Kernunos el dios del bosque y Kedidwen que es esa diosa de la destrucción y de la muerte que se supone que es la que acaba con la vida en otoño. A mí todas estas tradiciones me encantan y nos está pidiendo la premisa un libro en el que intervengan los dioses. Me está destrujando el cerebro para ver qué libros había leído de dioses y sí que tengo algunos pero de todos ellos ya he hablado en este canal y me apetecía hablar de libros nuevos y aunque este libro le he hablado de él hace poco creo que no lo he recomendado suficiente y es el Gurkha y el señor de los martes. Aquí tenemos a un Dejin que se despierta que es un dios prácticamente todopoderoso que se despierta tras llevar 4000 años dormido y se encuentra en una ciudad del Tíbet la cual ha vivido una suerte de apocalipsis y está toda ella dirigida por una inteligencia artificial denominada Karma. Realmente este libro nos valdría también para la otra premisa porque es un libro muy gamberro es un libro muy divertido es un libro muy corto a mí me encantó tengo por aquí que os dejaré por la i un vídeo donde hablo más extensamente de él pero creo que es un libro corto divertido que si en estas tardes de otoño nos pega un poquito de bajón otoñal y os queréis echar unas risas y realmente entrar a un libro que aparte de haceros reflexionar de ser adictivo de ser muy ágil una narrativa muy bien escrita muy ágil con muchísimas referencias y referencias históricas y mitológicas muy divertidas creo que os va a divertir y que os va a hacer reír El Gurka y el Señor de los Martes está editado por Duerme Vela y no puedo terminar de recomendarlo de todos los libros de la editorial Duerme Vela que he leído he leído unos cuantos es mi favorito por el momento así que si os tenéis que decidir por un libro de la editorial Duerme Vela y os apetece salir un poquito de la tristeza otoñal o de ese bajoncillo cuando ya empiezan a oscurecer más pronto sin duda no lo dudéis y leer este libro que os vais a reír La última premisa habla de las mesas de celebración otoñales El otoño en muchas tradiciones paganas y en muchos pueblos era la época de la recogida de los frutos la recogida de la última cosecha antes de entrar en el invierno donde no crece apenas fruta no crece apenas nada y hay ese cambio a una vida más metida dentro de las casas había unas festividades en las cuales también había un sacrificio de los animales y había una gran mesa donde se compartía comida entonces la premisa nos habla de una mesa de celebración y nos pide un libro en el que haya un conclave y una reunión me ha pasado lo mismo con esta premisa tengo muchos libros con reuniones pero realmente no me apetecía hablar de ellos ahora porque o no pegaban con la temporada o son libros de los que ya he hablado mucho así que he traído uno que he leído este año y se trata de Quality Land en Quality Land vamos a seguir a un mundo en el cual la inteligencia artificial se ha apoderado de todo y el algoritmo decide por las personas qué tipo de trabajo van a tener a qué cosas tienen derecho o no se hace el algoritmo el pedido de lo que tú quieres directamente es decir el pedido decide por ti lo que tú quieres os imagináis que de pronto Amazon te mandará los libros que cree que quieres sin que tú ni siquiera hicieras el intento de comprarlos y además también decide con qué personas te vas a relacionar y de qué manera te tienes que relacionar cuándo y cómo te tienes que echar novia o pareja este libro es una ciencia ficción satírica escrita por Mark V. Klein en 2017 nuestro protagonista es una persona que tiene un taller de reparación de máquinas y de pronto se ve envuelto por una serie de acontecimientos en una búsqueda de rebelarse al sistema o en un intento de cambiar las cosas y en todo este meollo de este protagonista nuestro tenemos también ese conclave esa reunión en la cual se van a celebrar unas elecciones y hay dos candidatos que quieren ser el próximo presidente creo que uno de ellos es un carnicero y el otro es un prestigioso político y están luchando es un libro lleno de humor es un libro muy divertido que te deja cuestiones filosóficas sobre cuál va a ser nuestro papel en un mundo todo él dirigido y plagado por la inteligencia artificial además tiene referencias a muchos clásicos del cine películas de los 80 música de los 80 libros y sucesos históricos que han acontecido los cuales han sido tergiversados y cambiados en concreto habla mucho de las comedias de Jennifer Aniston y tiene muchos guiños y muchas cosas que te van a hacer sonreír y que te van a hacer reír así que también es un libro divertido para superar esa tristeza otoñal que a mí me encantó y que realmente yo creo que está entre los libros que más me han gustado este año así que os lo recomiendo totalmente bueno hasta aquí este book tag de Mabol muchas gracias José Cruz por nominarme como siempre no voy a nominar a nadie pero si a alguien le apetece por supuesto me encantará verlo nos vemos en el próximo vídeo en el cual os voy a traer un book tag de terror inspirado también en un maravilloso canal que os voy a recomendar nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.